En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Alrededor de un 45% de las 11.655 escuelas de nivel básico en Michoacán están adheridas este día al paro indefinido de labores que encabezan maestros adheridos de la CENTE en protesta de la reforma educativa. Los denominados maestros democráticos participaron en la marcha del Día del Trabajo en las calles del centro de Morelia. A nivel estado tenemos como un 45% de escuelas que están en paro total, pero tenemos un porcentaje muy elevado que se encuentran en un paro con modalidad. Salvador Almanza anunció que gran parte del Magisterio Democrático iniciará a partir de mañana un plantón en el Zócalo frente al Poder Judicial de la Ciudad de México, por lo que en Morelia solo marcharon unos 1.500 maestros. Todo el estado se concentró en la marcha en México y también aquí de la región Morelia fue a México. Solamente nos quedamos una parte para participar de esta marcha en el Día del Trabajo. El secretario de Organización del Sector 1 de la CENTE dejó en claro que el paro de labores continuará a nueve días de haber iniciado esta protesta. Mañana tendrán una jornada artística en la Plaza Benito Juárez de Morelia. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV.